¡Suscríbete al canal! Yo lo he visto muy turbio, que digo, como veo una marca de brown me pongo loco A Nami, eh, Nami Normalmente siempre se le pega el supo Bueno, espérate, a ver Pongo muy atazo Joder La que la cae yo ¿Flaseo le meto la Q o fallo la Q? Es que no la prenden, llevo 3 partidas gankeando a nivel 2, tío No ponen el puto guard Pues eso en mis solo Qs es ley de vida, lo de no gankearte El rank a nivel 2 está super roto, te lo digo Ya, pero los jungars no lo hacen, o sea, no tiene sentido Quiero decir, ¿por qué? A mí me lo hacen en todas las partidas ¿Sabes qué pasa? Que si sale mal estás también jodidicho Ya, pero quiero decir, no juegas de rank Si te cagas, tío Tengo que curar todavía A lo mejor se cree que lo he gastado Yo voy a media hora Ok, vamos Tengo doble Si no, fallo la Q Me trae muy malos recuerdos, tío Siempre que he estado en un equipo Juega brown, brown, brown Te da igual asesos Siempre brown Es que esa mierda es temorotan, tío Lo maté con la rune, te lo prometo Ah, no hay p, no hay p Sula Yo lo malo es que... Está invadiendo me la jungla los hijos de puta Pues nada, tío, pero me ha... Pero me hagan tú Lo malo es que ya no puedo saltar a mi Porque si saltan a mi, aunque no tenga FLA El driver no... Que va, que va, eh Yo tengo que curar todavía Uff Y tú con las hachas... O sea, con la mierda se hace o desaparecer el hacha, eh Si, si Una Eh, le cambio la tram y le voy por línea ¿Le salto? Vuelvo He fallado la W, tío ¿Cómo he fallado la W, tío? ¿Cómo he fallado la W, tío? ¿Verdad? Qué puto asco, tío He fallado la W, tío, lo siento Si no he fallado la W, lo hubiéramos matado ¿Entras? Si, si, si Tengo que curar, tengo que curar, eh Voy a hacer como que lo quito Deja que te cojan, deja que te meta la pompa Vale, vale Oiva tú, que coño He fallado Ay Está llorando Si, un poquito x de eso, eh Me calente, me calente, tío Toma, pv, tunear, cuidado Ah, en verdad estaba calculado, eh Osea, hay que coger el 2100 de oro y tirarme abajo Te tiras, te tiras No, aguanta, aguanta Yo no tengo nada, eh No tengo nada Tengo... No, no se lo comen, tío No se lo comen No se lo comieron, los hijos de p***** Está bien, está bien, tío Guau, pues ahora con el nuevo Mumu Igual me lo hago con el rojo, ¿no? Pero que le han hecho la Mumu Que le han cambiado, tío Ahora, dependiendo de los enemigos que tenga alrededor O algo así, pega mucho más O algo así ¿Sabes? Pero ni puta idea, ¿eh? O sea Guau, yo paso de leerme las habilidades No tengo tiempo para eso, ¿no? Exacto Tengo que hacer el Rangler el 2 No tiene maná, ¿eh? Ya, ya ¿Tú crees? Sí, sí, sí ¿Qué hacemos? Puedo aguantar aquí, tío A ver, el Burgos limpia muy bien, es normal Ah, hostia, que quiera que era Burgos, jungla, tú Es un diargo, fue al empezar, tío Como veía el Urgo salir al principio del set, yo creo que era el jungle Ven, 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 ven Es que esto... Voy a hacer como que voy para arriba, ¿vale? Ya, ya, sí, sí Es un poco... Tengo in-iter, pero lo digo porque tengo in-iter Yo creo que no... Si no me como la bomba de Nami, están muertos O sea, sí Pero es que esto no debería hacerlo, tío WTF Se va a meter en un aliado, tío ¿Qué ha pasado, tío? Eso es súper raro Eh, seguimos, ¿eh? ¿Sí? Sí, ahí, ya Ya estoy Baja Arban, no tiene flash, Arban Arban no tiene flash, ¿eh? Se la come, se la come Hola, qué falso Igual baja Yasuo, ¿eh? Ya estáis mucho tiempo ahí Tengo que curar, ¿eh? Yo estoy muerto Yo no tengo nada, ¿eh? Mala mía, mía La moldea, la moldea, que flico Nada, yo lo escuché, tío Que venía el Yasuo Vale, vale, está bien, está bien Nada, ya... Da igual, no se va nada el Yasuo Lo voy a matar en un urso Yo contaba que viniera por aquí el Yasuo A ver, nada Si se ha dado un poquito aquí Yo soy Río, he estado en base, tío Tiene algo que... Nada, está bien, está bien Yo viví haciendo eso, tío Y me calenté también Y fui, tío Mentalmente están diveados, tío Yo mismo mentalmente Están diveados, tío Al nivel 3 Guau, pero esto es troll, ¿no? O sea... Nada, yo ya sumo bien el low Nada, no, lo voy a matar A ver... Ah, que va, que va No, no, no O sea, a ver El tema es si lleva un equipo Al que quitar está muy bien, ¿eh? Con Jinx A ver, sé que Lo del fil infinito y tal Está súper guay, pero... Pero... Pegas, pegas mucho, tío Lo malo es que... El yarba se me tira encima Y yo subo igual Entonces les tengo que quitar Y a la mínima que me pongan un poco en línea Me quedo fuera Si no llevo esta mierda Si no es que te haces una sanguinaria Como si fuera la season... Ya ves, como la season 3, tú Que no me acuerdo La sanguinaria, ¿cómo podía estar así derrota, tío? Lo de cada vez que matabas, cargabas La puta sanguinaria, tío O sea, yo lo imagino ahora No sé, llevarlo con un full asesino o algo así Me pillaron, ¿no? Vamos, está a guardar ese, tío ¿Nami? 3, 2, 1 Silla el anami Vale La pisa, eh Buah No se me ha matado a la vez, tío No está mal, no está bien Useamos y pierde el conejo Quería flasearlo, tío Me he comido la pomba, ¿no? Vamos aquí, ¿dónde vamos? ¿Quieres una placa esta? Sí, sí, pida la placa, pida la placa Eso no es gratis, eso no ¡Maquía! Te he metido un cabezado que es vía de la torre Mira, con la... ¡Bum, bum! Con la silla Bajámonos ya de aquí ¡Hostia! ¿Lo has visto, no? Sí, sí Es más guarro, tú He tirado la R fuera del mapa Bueno, de Vladimir sí que es full asqueroso, ¿eh? Ese campeón... No sé O sea, es para putos enfermos, ¿eh? Ya Yo soy inútil ¿Cuánto te falta para el 6? Eh, buah, la mitad del level ¡Bum, bum, bum! Buena Ojo, mira Va, va Pero esta cosa no debería hacerla Estoy trishardeando, tío Pero está bien, tío Porque así se lo enseñas a la gente de YouTube Eh... ¿Diveamos, no? ¿O qué? Yo por mí sí, pero... Yo creo que lo que quiero hacer Es hacerles perder farm Ahí, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está de portalside Ah, estaba ya Vale, vale Yo te veo, eh ¿DAS? ¿Vienes? Vale, tanqueo yo ¡Bua! ¡Hostias, no me jodas! Tres cochillas se ha comido Madre dios, eh... Es daño Me piro, me piro Va, está bien Tengo... Tengo el arco curvo ya Me pillo, me pillo Estás muerto Que va, que va No, lo has hecho bien Un poco... ¿Cuántos ha de carry? Diamante uno Habré visto yo que se han quedado ahí, tío ¿Qué dices, tío? Te lo juro, tío Que va, que... O sea, pero es... No sé Tipo, es full lógica Es que, es que además... Me duele a hacer una cosa El driven ha tardado mucho Hostia, aquí se ha tardado mucho En dar a la R, tú TP de Nami, tú Wow TP de Nami El driven llega a hacer... Llega a hacer R-R Instantáneo Y me mata Topside de Harban Bueno, matarme no creo Pero me gasto el curar, fijo Estoy abajo Igual te va por aquí En verdad, no, que aún no estás O sea, yo me tiro de cabeza, eh Yo, 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 igual Me tiro, me... Me cago un tío Yo queda el libero, eh Sí, yo también Pega un poquito a Nami, ¿no? Como allá Está bien, está bien Le he esquivado dos pompas a Nami Bastante maravillosas, eh Yo, yo no sé qué he hecho Me he picado, tío Tío, perdón Está bien, está bien, eh Uf, el XD, los Dravens, tú Yo que soy yo TP Dravens, chaval Yo soy de FK, eh Yo soy de FK, tú Nada Lleva sin pasar por aquí ¿Cómo? Ah, se ha hecho Heraldo ¿Perdemos? Tío, tu voz es igual que la de Frizzko, loco O sea ¿Qué dices? Te lo juro Deja de verle ¿Qué va, tío? De nuevo, Frizzko Tío, pues tu voz es un poco más grave que la del solo, eh Solo Pero igualita Me he rayado millones, tío Callar, van aquí Ya, ya Toma, visual, tío Te lo tiras llegando Te voy a intentar Buah, a mí lo que no me gusta de Jinx es que es hiper artrítica, tío Es como, no sé Como jugar con una abuela, tío Abajo, o sea Vamos a salir la R, cabrón Uy, uy, uy Ya, ya, ya Te hago la puta, tío Eh, queréis Buah, tengo que ir arriba, eh Voy arriba, eh Abajo puede coger el canal de gratis, eh Si tienes TP, tíralo abajo tú, ahora Vuelvo, eh En 20 segundos, sí Vale, vale, vale ¡Bua, Dri! Heraldo arriba, eh Abajo, abajo, ¿qué? TP, 86, vale Estoy full muerto si voy para allá, ¿no? A defender Sí, ¿no? Tú vas a morir, sí 100%, yo creo Te las plays, tío Que va, que va Es torre por torre Es torre por torre Ya, sí, pero no tengo No tengo nada, tío Bueno, torre por torre es una polla Que yo estoy... ¡Eh, mira, mira! Me pueden venir por la vuelta, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Espero que va, que va Tengo... Uf, no sé si están ahí, ¿no? Eh, voy a por el Draven Eh, voy a mirar si están por aquí por la juzgada No, no, están... No, aquí no veo nadie Creo que va a caer Va a caer un fijo, además O me están esperando ahí, a lo mejor No creo, eh No me la puedo jugar a ir ahí Sí, 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 ya, o sea Yo, si hubiera sido ellos Siendo Urgot Jarvan Me hubiera esperado yo ahí Yo hubiera esperado O sea, 100% Pobre Yasuo, tío Te ha matado augeando a sus Qs, tío Está muerto, está bien Bueno, vaya Repará eso No te da el de para brisa secreto ¡Buah! Yasuo está súper triste, ¿eh? Ha puesto Kaita feliz, tío Es una mala señal Y el Arami igual A ver, el Arami acaba de salir de base Y acaba de golpear Ay Debo curar, eh Y ojalá al Rey Buah, baja el J4 Hay veces que se me olvida de quitar los W, tío Y vas full seco, tú Como un puto grifo ¿Quieres fiar este? Full Geraldo La torre quita 161 Es que... Si está... Si está... Buah Estoy muertísimo Fan del tío Pero es que no ves, tío Es que entran sin puta visión Claro, claro O sea, si estás jugando contra un equipo, tío O contra gente que es pre-made O sea, nunca vayas donde no hay visión, tío Porque te pueden estar esperando todos ahí Y yo soy el mítico sucio, ¿sabes? O sea, el mítico que siempre va a estar esperando Pero si eres sucio es... Es que es ganar, tío Si quisieres pasármelo bien, pues me... Me voy a normal, esto La, la, este, dale ahí Hostias Es que mi Jhin se ha girado a pegarle algo Y creo que había sido un minion, ¿no? Yo si no juego chiseando, no sé jugar, te lo juro Están abajo todavía, Yasuo, ¿verdad? Es que es así Pero ven, le tenemos miedo a esta gente No, pero yo, yo Ven, échale huevo Tengo un tiembre Eh, me pongan a meter la ayuda de la pequeñita, ¿eh? No... ¿Nami? Otra vez, tío Tío, pero ¿cómo se pueden comer eso, tío? Uy, fallao Es que no, o sea, tío Eso, gente Hacerlo siempre, ¿vale? O sea, le estoy hablando a la gente con la que Que me ven en el canal Ah, vale, vale Un saludo, chau Buah, entonces han escuchado que yo tengo como 30 cuentas, maneras Eso lo cuento No, eso, eso meto un pitido o un sonido de... Vale, vale De, de, no sé De ballena o algo, tío Y ya está De ballena Y no lo escuchan Hostia, me han pillado Oye, que no me puedo ver ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué? No está tampado ¡Madre! ¿Qué dices? El puto... ¡Oh! No te creo No te creo Eh, tú, normal que el Yasuo haya puesto XD ¿Me llegas a hacer a mí a hacer eso? No, no, porque le he hecho algo así, tío Y... Tío, ¿me llegas a hacer algo así a mí? Y... Tírate F4 y le dan al Mawar por el culo O sea... Le digo, yo me voy a jugar a mi puta casa Tío, soy enfermo de este personaje, tío ¿Sí? Sí, sí, he jugado demasiado champ, tío Desde puto level 20, tío, empecé a jugarlo Y dije, hostia, el champ este está guay Está guapillo, ¿no? Sí, se mueve mucho, tío Ya está, tío Tío, es que yo cuando empecé a jugar al LoL, tío No te daba ni cosas así, ¿sabes? O sea... ¿Ni qué? O sea, que te daban los putos campeones estos de... Te daban a Graves, a Ashe Y a Brizcran, ¿sabes? Sí, sí, sí A ver si Muévete, muévete con esos tú Pero sí... Yo es que no me puse en el trinquet este de quitar los Wards, tío Full YOLO No, no, se me olvidó ya O sea, sí... Igual, sí, a ver O sea, mierda está bien Sí, mientras la lleven dos en tu equipo, va guay, o sea... Luego te pasa que te toca el solo Q, la peña que no se pone ni uno, ¿sabes? El Braum me está mirando, tío Me siento, se lo va Rob YOLO F*** Buah, por nada, no ha llegado el otro r acredito Epa, 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 eso, no No, no, es que creía que... Guau, lo típico con el agua y que tengo las... Denemore Hill, denemore Hill, sí, perdón, ya está. Hostia, bueno, eh. Detrás del hard-warn, eh. Estoy tanqueando yo, eh. Dale, dale, vamos a estar. ¡Hostia! ¡Coño! Que sigo tanqueando, loco. ¡Me ha matado a Torre! ¡Hostia! Estoy muerto, eh. Va a tirar las cadenas. Guau, detrás del hard-warn no sé si vendrá. Eh, de un combo los matas, eh. ¡Uy, buh! Hostia, tú. ¿Kartus? ¿Campeamos? ¿Kartus? ¿Kartus? ¿Tenta? Sí, sí, campeamos. Yo tengo el doble en tres. Buah, no creo. Y se la huelen, se la huelen. No, 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 no. Que no, que no, que yo one-soteo, eh. ¡Hostia! ¡Ha saltado, ha saltado el guardián, eh! Se lo han visto. ¡Hola, tú! ¿Qué tal? Ahora sí que se la van. ¡Que ahora hay huevos! ¡Joder, que hay huevos! ¡Guau, que vienen todos! Full HP, ya, de base... ¡No! No, 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 no. Va a salir el dray, o sea, va a salir el varón, eh. Yo tendría cuidado. Pero no quiero gastar W para farmearlo, tú, si no me matan. ¡Qué locura! ¡Guau, guau, que viene! ¡No! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Se la lleva el brown, tú! ¡Vámonos, vámonos! Habrá que asegurarlo, 100%. Sí, sí. Bastante ajusta ahora. Voy a limpiar top, eh. Iber, ya, cuando decimos lo sabes, en plan. ¿Con quién? ¿Quién es ese? Yo soy la madre, tío. No, ya, ya, ya. Digo, con disimulo, digo, ¿quién es ese? ¿Quién es disimulo, tú? Ah, vale, vale. Yo soy de esos chistes, tío. Menordor de esos. Ya, ya, ya. Fuah. Así que eres de esas personas, tí, vas a los chistes malos. Guay, pero es que encima me hacen puta gracia. Los chistes malos, ¿sabes? Son lo peor, tío. Quédate, peces. Al fin, no soy. Cabrón. Te va a odiar el... Guau. Me he dado cuenta cuando se ha quedado parado, tío. En plan, guau. Tienes el report, pero en la puta frente, eso, eh. Ya lo he visto. Tienes el puto report en la frente. Está aquí el J4, tú. Let's go. Vale, voy a robar el blue. Estoy contigo, eh, aquí. No son nada. A nosotros. Mira cómo caen las Qs, tú, eh. Cómo caen las Qs y los básicos, tú. Se la ha caído. Se la ha resbalado. Buah, es que vais full yolo ya, tío. Tienes un problema, tío, con los W2. Estoy simbara todo el rato, pero... ¿Le quieres liberar? Hostias, tú. No, a lo mejor se me ha ido poquito, pero yo confío en ti. Buah, no, no. ¡Ulvo! Siga a salir el lobo doble, tú. Todo mirando para el Ceph, sin presión, Ceph. Tengo el dragdard, tío. A ver si se ha quedado aquí el HP. Buah, la puta torre. La alerta del tilt. Buah, ya ves. Y otro escapado. Ali, Hatari. Ti, 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 ti. No te rías, hijo de puta. Hostia, hostia, que morimos, eh. Sí, sí, eh. Doble equipa el Draven, eh. Hostia, se va a quedar en los pechos el Spiderman. Hijo de puta. Gente, se ha enfadado, eh. Se ha enfadado ese chico. Hostia. Esto tiene mucho CD, tío. ¿Qué? Tiene tres minutos de CD. Mira, te escuchas, me va con Klepto. Ya, claro. ¿El Klepto está bien? Sí, sí, sí. Buah, se ha hecho static, tío, en vez de bailar. Eso, ya, eso es lo único que me está dando un poco así de, en los ojos, pero... Eh, me empiezo el dragón, eh. Chavalas. Cuidado, cuidado, varón, eh. Van directos, eh. Ah, no, no. Eh, hay aquí un... Kappa. Tío, joder, he visto al Jarvan in Falla con el otro. Mira, 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 mira. Voy, 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 voy. Vale, está a tope de muerto, eh. Hostia, los dos. Ahí va. He tirado a R, eh, he tirado a R. La torre, la torre. Hostia. Eh, me la he hecho, eh. Nada, es faker, es faker, es faker. No puedo hacer nada. ¿Qué hace? Otro Minion, otro Minion. Coño, que estoy aquí. Hostia, tú. Eh, está quitado a tropa guffi, eh. Vale, tengo edu en 7. ¿Qué pasa? ¿Corre ahí? ¿No tenéis cojones? ¿Es solo que soy? ¿Es solo que soy? Oye, voy. ¡Ay, voy a Dios! Se me ha liado, se me ha liado. Vale, vale, está bien. Hostia, que corran ellos, tú. Con paciencia. Ojeamos. Tengo ojear, eh. Vale. Ya está, ya tengo 2, eh. Ahora pongo luchar, 3. ¿Cómo voy, quién? A por 2. Ya, están en base, ya. Pero, ¿qué están? ¿Metidos en un set? ¿Y dónde están? Le van. Lo de los huetes de jeans tiene como cero sentido, ¿no? ¿Me han dicho? Sí, 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 sí. O sea, mira dónde me pego, tú. Mira el jardín, tú. Malo el nade, eh. Aquí hay guar, aquí hay guar. Sí. Acércate, acércate, tú. Sí, otro. Lo limpio de otro. Vladimir, Vladimir, ven conmigo. ¿Con quién? Con el bravo. No, vale. ¿Me están dando una red de idea? Panzer, te vas a tener que estampar, te aviso ya. ¡Corre! ¡Estampate! ¡Hola, hola, hola! Tengo que estamparme, si no puedo. ¡Madre mía! Dios, no veo nada, tío. Otra por aquí. Eh... No sé. No sé qué coño ha pasado, pero hemos ganado. Yo se he visto estampar de a todos, no pude hacer nada. Sí, 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 o sea... Bisbal ni avisó, tú. Tiró flash R y dije, ya murió. ¡Ojo! Hay quien se abre el KDA, chavales. Una por aquí. ¿Y mi... ¿Y mi Zonias qué? ¿Quién? Buah, no puedo ayudarte. ¡No, por favor! No terminas, tío. Me he gastado todo el... Clique para el otro lado, tío. En vez de... ¡Hostia! En vez de para atrás, clique para adelante. Estampado, tú. No me ha dado tiempo. Es faker el Burgot. Nada, primero la muerte, tío. No pongo ahí más. Lo pego al KDA. Kappa. Me pillo Rez y rusamos varón, ¿eh? Mentira o no. Yo creo que lo puedes hacer solo, ¿no? Ah, bueno, vale, vale. Que solo está el Brown de pie, vale, vale. No lo olvido. El conejo este a palo, al Kangrejoto. Mira a Brown soleándose al Kangrejoto. Nosotros cambiamos posicionos. O sea, antes David Bisbal iba de... ¿Qué va, qué va? ¿No? No. El main supo siempre. Bueno, yo me estoy guiando. Antes teníamos el mismo supo. Sí, sí, hemos ido igual todo el rato. Tipo, si tú eres main jungla y el... No, no, yo no soy main jungla, pero da igual. Digo... Digo, y medio. O sea, estaba pensando, digo, el jungla a lo mejor, pero tampoco, tampoco. ¿Qué pasa, gente? ¿Le damos o no le damos? Estoy ahí, ¿eh? ¿Qué hace? Se ha suicidado, se pago. ¡Ojo! ¡Ojo! Le doy, ¿eh? Terminamos ya, venga. ¿Sí o...? No vale. Sí, no, esto es 100% finish. Salta el Yasuo. Hay que ir a comprar, tío. Yasuo está en base, tío, yo creo. Alguien salta por ahí y no tenemos ningún salto, ¿no? No, por favor. Yo soy feliz. Vaya última teamfade de mierda, ¿eh? Sí, eso sí, cero. Cero hype. Vale, sigue. Sí, que te diga, tío. Habéis dicho... Piquead lo que queráis a ciegas, guapos. Es lo que... Me ha tomado 50 euros, tío. ¡Gracias! ¡Gracias!